Se viene el crossover en el canal de Anime Hawaii No es mi canal No es mi canal, sino en el de Masifuestar ¿Qué? ¿What? Yo no jugué Oh, tuvo que ser Simón Ese me dijo que le acabó la batería Simón fue ya Es su culpa todo ¿Hay algún Pokémon en el diario? O Simón ya se lo llevo No Me mame Lo tengo de carta porque no lo he visto al final del día Ok, 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 ok Y mi cepa es dar diarios Diarios, ok, perfecto Voy a ver a ver si me trajo un nuevo Pokémon O me quito Pokémon Estoy llenando de Pokémon Ya tengo la primera fila lista Ok Por ti, por mí Ok, me consiguió otro Onix Otro más ¿En serio? Otro más Innecesariamente necesario Te quiero, Simón ¿Cuánto Onix tengo? Un, dos, tres, cuatro Otro Onix Con este cuatro Son cuatro Onix número cuatro Y Dodua Pájaro Ahora voy a decir algo Algo tengo que cambiar en mi equipo Se me olvidó Me di la vuelta como dos veces ¿Tengo que cambiar algo en mi equipo? Son solo ciento cincuenta Y le voy a contar mi equipo Squirtle Ratata Pidgey Ratata Yudu Odish Ratata Onix Niederind Weaver Onix Slowpoke Subac Ratata Magnemite Growling Golden Osso Onix Machop Grimer Onix Mewtwo Onix Y Dodua Son solo Veinticuatro Good Me voy a morir Pues voy a hacer una sopita rica rica ¡Ah! No tengo ingredientes Tengo que hacer una expedición ¿A dónde? Bueno, mundo tres Mundo dos Pero este también es el mundo dos, güey Espero que hice No, les ganamos aquí en el de Bosque Humedal Le ganamos rapidito Muertos Estuvimos viendo mucho de las expediciones de agua ¿No se dan cuenta que casi nunca fuimos a Bosque Humedal? Pues volveré a Bosque Humedal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos con la segunda batalla Ok, voy a ocupar placaje No, placaje Este Y esto Ahí va ¡Vamos! Ustedes pueden ¿Me envenenó? ¿El huevo me envenenó? Me envenenaste huevos asquerosos Por eso es que nunca tienes que comer huevos de desayuno Porque los huevos son malos Asquerosos villanos huevos Y tampoco coman cangrejos ¿Quién come cangrejos? Es mi pregunta Ah, cierto, las personas que les gusta el sushi Porque el sushi está hecho de cangrejo No, me dejó de molestar Pero de verdad no coman cangrejos ni huevos Porque están tóxicos Se van muriendo todos Se van muriendo todos Y yo dinero ¡Vano! Así que muéranme por favor Tres y tonguitos Y tú ya Ven Muerto estás Vámonos Solo un golpe más Oh, no Más piggis ¿En serio? ¿Tenemos que vivir contra tata? ¿Por qué no? Pues qué bueno que estén estos Pájaros Malvados Moranse Muéranse 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 Después de ir a la incorporación de los huevos Ya cálmense ¿Puedo seguir ustedes? ¿En serio están tus huevos ahí acá? Uy, bueno Se viene con los over Con masifuestar Muerte No Exegutor Leer su información Esto es su expresión Voy por la Pokédex Y vuelvo Volví con la Pokédex Para contarles Para contarles la información De Exegutor Se llamaban ¿Cierto? Ok A, B, C, D, F, G Exegutor Se llamaban ¿Cierto? Pues Exegutor Exegutor Bien grande Peso 120 kg No Quiero seguir jugando Mami Mami Se me había olvidado Que estábamos en una batalla Mami 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 Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Quiero que destruiga Este Exegutor Está a punto de matar A mi Widdle Widdle Si sigues muriéndote Te voy a quitar del equipo Con suerte que esta vez No te moriste Widdle Y por eso quiero ser Guiddle Estúpido Mátalo No Pero Al huevo Si tu madre Tienes que matar el huevo Bien tonto Miam Ataca No Se me queda Miam Miam Corre y escapa Quiero morir Miam Widdle Widdle vino a salvar el guía No murió Toca en tus manos Widdle Recordemos Que hizo una estupidez Porque Widdle No tiene manos Es un estúpido Pensé que podía ganar En bosque humedal Genio Genio Y fue a buscar la Pokedex Busca la Pokedex La Pokedex La Pokedex La Andar Hiciendo estupideces Fue a buscar la Pokedex Para ver cuánto me di Y cuánto pasaba Bueno Yo soy el que hace esas estupideces Pero no importa Dame 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 Y por eso Te voy a poder hacer Buenas Y Asquerosos Eliminar archivos Ven Te voy a poder hacer 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 Te voy a poder hacer